Inicia la cuenta regresiva para que comience la descarga más fuerte de música 3, 2, 1, DJ en escena ¿Cómo pretendes que tú y yo llegamos a este triste adiós? ¿Cómo me pides que ya no está por ti este intenso amor? Eres todo para mí, eres mi vida y eres mi sol Me duele nota justo aquí, me pides de duda adiós Si con volverse a mirar, tan solo a ti me sepas Estoy muriendo de dolor, estoy sufriendo más y más Vaya mi vida por tener, tu amor tan solo una vez más ¿Cómo me pides que ya no te busque y que te deje en paz? Si te he dado todo lo mejor de mi sentir No de cuando se lo peneje y si no podría vivir ¿Cómo pretendes que tú y yo llegamos a este triste adiós? ¿Cómo me pides que ya no está por ti este intenso amor? Eres todo para mí, eres mi vida y eres mi sol Me duele nota justo aquí, mi vida es de duda adiós Si con volverse a mirar, tan solo a ti me sepas Estoy muriendo de dolor, estoy sufriendo más y más Vaya mi vida por tener, tu amor tan solo una vez más ¿Cómo me pides que ya no te busque y que te deje en paz? Si te he dado todo lo mejor de mi sentir Luego a Dios te lo me dejes y si no podría vivir ¿Cómo me pides que ya no te busque y que te deje en paz? Y ahora tú me lo das vacío ¿Qué tristeza sentí cuando te descubrí, cariño? ¿Qué tristeza sentí cuando te descubrí, cariño? Mejor que el mío, mejor que el mío, mejor que el mío Mejor que el mío, mejor que el mío ¿Estás escuchando a mi papá, DJ George Flashback? Yo te doy mi calor, te entregue el corazón, no tan mío No supiste apresar y ahora tú me lo das Vacío, qué tristeza sentí cuando te descubrí Cariño, en brazos de otro amor que te dio otro calor Mejor que el mío, mejor que el mío Mejor que el mío, que te dio otro calor Mejor que el mío, que te dio otro corazón Vacío, que te dio otro calor Mejor que el mío, que te dio otro corazón Mejor que el mío, que te dio otro corazón Ya no estás más aquí Porque ya no sé si tú me quieres Y no sé si tú regresarás Y ya no piensas regresar De ti de hoy no vuelvas más No dejes que te vuelva mal No dejes que vuelva a llorar Y ya no piensas regresar Ya no me engañes, habla ya No dejes que te vuelva a amar No dejes que vuelva a llorar Por ti, amor Oye, amiga Y yo de mí Es por ti Uta Ladies and gentlemen I'm your DJ And I'll show you The Spirit of the One You're listening to my dad DJ Jones Flashback Lleva en mí Lleva dentro de mi alma Porque tú Ya no estás más aquí Porque ya no sé si tú me quieres Y no sé si tú regresarás Y ya no piensas regresar De ti de hoy no vuelvas más No dejes que te vuelva a amar No dejes que vuelva a llorar Y ya no piensas regresar Ya no me engañes, habla ya No dejes que te vuelva a amar No dejes que vuelva a llorar Por ti, mi amor No dejes que vuelva a llorar Carlos Arce You're listening to my dad DJ George Flashback Yo me lo dijiste tú Este amor no me hace feliz Y nada que yo diga Te voy a hacer cambiar Tu vas o te vas de mí Tan lejos como de tu lugar Y allí a donde tú vayas No te veré jamás Pero tu sonrisa Me hace mi mirada Ya la tengo dentro de mi ser a prisionada Y cuando tu cabello Me hace una caricia Nunca se irá Nunca se irá Nunca se irá Porque se acabó tu amor Pero el mío enseguida Llegando mi vida a tu luz En horas de oscuridad Porque se acabó tu ilusión Pero el mío morirá Y en toda mi vida estará 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 Por eso te vas de mí Y en toda mi vida estará Y allí a donde tú vayas No te veré jamás Y allí a donde sea Y allí a donde estará Y allí a donde tú vayas Con una caricia, nunca se irá, nunca se irá, nunca se irá Porque se acabó tu amor, pero en mí yo se irá Llenando mi vida de luz, en horas de oscuridad Porque se acabó tu ilusión, pero en mí no morirá Que toda mi vida estará, que toda mi vida estará Te vas a portar a una máquina Te vas a portar a una máquina Te vas a portar a una máquina Venga fuori qualcuno que está solo, no se la posso farcela Ladies and gentlemen, I'm your DJ And I'll show you the spirit of a vinyl You're listening to my dad, DJ George Fasca You're listening to my dad, DJ George Fasca You're listening to my dad, DJ George Fasca Esta copia yo te canto, niña de mi corazón Porque sabes que te quiero y eres toda mi ilusión Esta copia yo te canto, niña de mi corazón Porque sabes que te quiero y eres toda mi ilusión You're listening to my dad, DJ George Fasca Y tú, 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 y tú You're listening to my dad DJ George Flashback Ladies and gentlemen, I'm your DJ And I'll show you the spirit of a whino You're listening to my dad DJ George Flashback You're listening to my dad DJ George Flashback Yeah, let's play